Música Esto es una cacería La policía, como estamos viendo La policía federal Detrás nuestro Es toda una cacería la que está pasando detrás Como estamos viendo Miren, miren aquí Cómo pasa la policía Y va a buscar a todas las personas que están allí Van a buscarlas con sus gases lacrimógenos Van a buscarlas con sus balas de gordo De naranja De naranja Ver todo este despliegue policial Yo que ya soy jubilada Tengo 61 años Que ya en el 76 tenía 20 Ni siquiera en la época de la dictadura había esto Desaparecía gente, sí, obvio Pero ver esto Realmente Yo vería que Esta época no venía más Música 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 Mira, no hay palabras para decir lo que está pasando Es una vergüenza lo que está haciendo el Estado La política, mira, no sé Hábele prometió tantas cosas que está reprimiendo al pueblo, reprimiendo al pueblo. Si hay que matar, no van a temblarle el buzo a matar, lo estamos viendo. Estos son los mismos que mataron a nuestros 30.000 compañeros que están vivos y están presentes. Ellos creen que nos están disciplinando. No nos disciplinan. Esto no va a parar. Esto no para. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!